¡Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers! ¡En español! ¡Ojo porque aquí hay una obligación que consta de dos partes! ¿Qué partes? Pues Lakers y Pacers. Te lo explicamos dentro de intro. ¡Bienvenidos a La Fiebra Amarilla! ¡Tres! ¡La queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en español! ¡A la habla de Ian Rodríguez! Aquí en nada está conmigo el gran Apecho Ruaz. Y ojo, cuidado, porque tras el traspaso entre Detroit Pistons y Utah Jazz, Vontanovic, out. Utah Jazz tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? Que por lo menos en un 99% out. ¿Y qué nos queda? San Antonio Spurs, por un lado, que no tiene pinta de cuajarse eso. Y por el otro lado, Indiana Pacers. Y aquí es donde ambos conjuntos están. Obligados a entenderse. ¿Por qué? Pues te lo vamos a explicar en el vídeo de hoy. Además de traerte la ultimísima hora con respecto a cosas que cambian o pueden cambiar absolutamente todo en el futuro cercano de esta misma temporada de Los Ángeles Lakers, sobre todo con Russell Westbrook todavía en plantilla. Antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? Fácil, sencillo, botón suscribirse, por ahí abajo. Y nos ayudas a llegar a los 100.000 suscriptores, que tenemos muchas ganas. De verdad que es un objetivo, uno de los primeros objetivos de cualquier creador de contenido, de cualquier canal de YouTube, es llegar a los 100.000, poner la placa ahí detrás. Quito al Jones Now, quito al Spiderman y me pongo ahí la plaquita de los 100.000. Claro que sí. Así que ayúdanos a llegar a conseguirla, ¿eh? Botón suscribirse, gratis, ¿eh? ¿Verdad? Y ya está. Por supuesto, para llegar también a más gente, pues dale un buen like, ¿eh? Dale un buen like, que nos viene muy bien para seguir creciendo. Y Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers. Sin más dilación me voy con Pichu Ruas, porque Pichu, hoy venimos, no sé si un poco más animados, estamos ya aquí a fin de semana, no queda nada, el lunes tenemos el Media Day, el martes empezamos el Training Camp y Westbrook sigue aquí. Pero todavía hay esperanza, Pichu. Señores, claro que sí, señores, claro que sí. Hoy venimos mucho más animados, hoy son muy buenas noticias y evidentemente para que haya buenas noticias tiene que haber malas noticias en otro lugar. Es ahí donde muy claramente localizamos la franquicia de Indiana, esa franquicia que durante todo el verano ha estado enviando ofertas, intentando negociaciones y hoy justamente vamos a averiguar y sobre todo poner encima de la mesa, ¿por qué? La pesadez de Indiana Pacers, que tienen jugadores que muy probablemente nos cambiarían la vida, muy probablemente con esos jugadores seríamos top 4 o top 3 de la conferencia o este, algo que nosotros queremos, pero que parece ser que por lo que sea Los Ángeles Lakers no acaba de convencer justamente eso. No, no. Bueno, que es lo mismo y muy probablemente, esto es una negociación, un tira y afloja, que evidentemente Rob Pelinka, que es el hombre más criticado del verano y durante todo su paso por Los Ángeles Lakers, que es el hombre más criticado, pero ya sabemos cómo son las negociaciones. Es un tipo duro, es un tipo que le gusta estirar mucho la cuerda y sobre todo le gusta no ceder demasiadas cosas, por mucho que en el pasado haya cedido por obligaciones, evidentemente de la propietaria de Ginny Barr, por ejemplo aquel traspaso con Westbrook donde Ginny le dice claramente Entre Ginny, sí, Ginny, Lebron y Davis le superaron, le superaron, claro, claro, tiene que ceder. Claro, dijo Ginny, no, es que queremos que vengan a estos tiempos, entonces es ahí donde Pelinka tiene que ceder más, pero cuando él está al mando es un general manager claramente que no cede demasiado, así fue lo de Anthony Davis, que también se alargó muchísimo el tiempo. Pero antes de todo, señores, queremos llegar a un punto diferencial para que la gente sepa lo que pasó. ¿Eso pasó o no pasó de verdad, Pichu? Bueno, vamos a compartir justamente este tuit, gracias por la transcripción una vez más, recomendando a arroba mundolakersnva, que siempre evidentemente está en esa comunidad de Twitter que tanto amamos y evidentemente intentamos, ¿no? Que también sigáis a mundolakers y tantísimas otras cuentas que hacen un trabajo realmente fascinante. Mira, fíjate tú cómo nos transcriben justamente un parrafito de Tom Jones, que ya sabéis que era el, y es el mayor insider de la ciudad de Utah. Nos va a decir en este párrafo claramente lo que sucedió. Lo teníamos de la mano, pero Pelinka, por lo que fuera, dijo que no y que no. Esto dice Tom Jones para intentar explicar, porque claro, desde Utah la gente de los Lakers le dijo a Tom Jones, ¡Sois unos ladrones! ¡Nos queríais robar la taxa Lakers! No, entonces Tom Jones lo intentó explicar de esta manera. Los Lakers no tenían un contrato para hacer un uno por uno con Bojan Bogdanovic. Había un acuerdo más grande sobre la mesa, que avanzó bastante, pero los Lakers no quisieron incluir las dos primeras rondas del draft. Y ya está. Y entonces Utah optó por otro lado. Pero fíjate, o sea, Lakers es las dos primeras rondas o nada. Sin embargo, con dos pistons es como, bueno, pues ya está, pues ninguna. Es increíble, de verdad. Pelinka lo tuvo claro, avanzó hasta donde pudo. No, Utah estaba que sí, ¿no? Pelinka avanzó lo que pudo, tenía los jugadores ideales, estaba todo perfecto para la hora de... Pero con una, yo estoy convencido de que es con una ronda. Con dos rondas, jamás. Con dos rondas, jamás. Entonces, bueno, pues decidieron y decidieron mandarlo a los pistons por Olinik y tal y sin rondas. Bueno, pues ya está. Y lo mismo va a pasar ahora con los Pacers, que hoy el vídeo va de los Pacers. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado porque va a pasar a suerte lo mismo. Pero ojo, esto confirma y demuestra que leches, lo que estamos hablando aquí no es mentira, tío. Vamos a ver, o sea, es verdad. O sea, han estado ahí negociando hasta que... Y tenemos muy claro, ¿no? Lo tenemos claro. No van a dar las dos rondas. Está claro, ¿no? Es muy importante, Adrián. Está claro, está claro. Porque en comentarios hoy hemos tenido que aguantar a mucha gente, bueno, en el Twitter también. Olinik, incluso la gente decía que nosotros nos inventábamos las informaciones y esto y lo otro, ¿no? Así que tenemos muy claramente al mayor insider de Utah Jazz diciendo el acuerdo estaba encima de la mesa, a puntito de cerrar. Pero el propio Ropelinka, general manager de Los Ángeles, dijo, no, 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 no. Las dos rondas, ¿no? El traspaso está maravilloso, pero yo dos rondas del drag no doy por esta manta, por esta, por este paquete, ¿no? Y va a decir por esta manta, por este paquete, ¿no? Por este paquete comercial que no me cambia tanto, no me cambia tanto la vida, dice el general manager de Los Ángeles. Y porque seguramente tampoco estaría Vanderbilt, ya te digo yo que tampoco estaría Vanderbilt en ese paquete. Entonces, claro, dice... Directamente ahora nos tenemos que ir al otro lugar, Adrián, porque directamente... Hombre, claro. Fíjate tú, fíjate tú que aquí tenemos un artículo absolutamente tremendo, absolutamente asombroso. Cuidado con la foto, no la ponemos nosotros, la ponen ellos. Ay, mi madre, pero ¿qué hacen aquí Irving Durant ahora? Los chicos de The Athletic. Cuidado. No, tranquilos. Nada relacionado con Los Ángeles Lakers. Lo que me interesa es que todo el personal de redactores de The Athletic contestan a la pregunta. Franquicia por franquicia. La mayor pregunta de cada equipo de la NBA antes del campo de entrenamiento. ¿Vale? Muy interesante. Yo os digo yo que los Lakers no son los únicos que tienen problemas. Es para leer detenidamente el lío que hay en Boston Celtics. Las preguntitas del Media Day van a ser entretenidas. Y en Brooklyn. En Boston y en Brooklyn. Y en Brooklyn. Sí, sí. Por no ser malo, me voy a dejar lo de Boston Celtics. Por no ser malo. Nada, ¿no? Lo de Boston Celtics. No lo leemos. Pero vamos, sincretamente, porque es muy cortito, lo de Brooklyn Nets. Y después pasamos directamente. Pero bueno. Pero quiero pararme. Quiero pararme aquí. Porque aquí hay lío. Aquí hay lío. Aquí no está todo decidido. Yo lo voy a leer. Hombre, yo es lo que vengo diciendo tiempo atrás. O sea, quien se crea que esto está solucionado y que todo es de color rosa y florecitas en el campo, pues hombre, pues no. Muy importante, Adrián. Sobre todo. Cada pregunta puesta encima de la mesa en este artículo es puesto no por un redactor pagado por la febre amarilla, no por un redactor pagado por Los Ángeles Rakes. No, no. Cada pregunta es del redactor al que pertenece la franquicia. De la franquicia. En este caso, Alex Seifer, claro. Eso es. De Athletic en Brooklyn. Eso es. Vamos a leer al redactor de Brooklyn. Cuidado con esto. Pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el ambiente? Kevin Durant solicitó los puestos de entrenador y general manager. Y los tres han vuelto a trabajar juntos. Kyrie Irving trató de obtener una firma y traspaso de Brooklyn y fracasó. Ben Simons no ha jugado más de un año. ¿Pueden los Nets dejar atrás el drama y seguir adelante? ¿O persistirá durante toda la temporada? Cuidado, porque nadie se fía, ni tan siquiera el insider de The Athletic, el redactor de The Athletic en la ciudad de Brooklyn sigue diciendo lo mismo. Como nosotros no nos fiamos de esta pandilla. Durant pidiendo despidos. Irving intentando marcharse. Porque mucha gente me decía que Irving no se quería marchar. Ahora bien, el que entiende y el que vive en la ciudad de Brooklyn dice Irving trató de obtener una firma y traspaso para marcharse de Brooklyn y fracasó. Eso es lo que dice este hombre. Lo vamos a dejar ahí. Ahí queda, semillita puesta. Pero desde la febre vamos a estar muy atentos. Hombre, que se veía estar atentos. Y training camp de Brooklyn. Y durante la temporada. Vamos a ver lo que pasa ahí. Y ahora nos vamos directamente a lo que nos interesa. A los Lakers. Primera cuestión. No son los Lakers, Adrián. Fíjate tú que vamos a leer. Pacers, entonces. Vamos a ir directamente a los Pacers. Estamos llegando y lo tenemos aquí. Vale. Importante. A ver. Yo os digo una cosa. Esto, escrito por Indiana Pacers. Vamos a leer el nombre del redactor. Bobby Kravic. Bob Kravic. Bueno, pues esto escrito por el redactor de Indiana, viviendo en la ciudad de Indiana, es fundamental, básico para entender la negociación. Esto va a ser ya cuando nosotros aquí, la comunidad de la febre amarilla. Aquí ya vamos a sacar licenciatura, doctorado incluso, de negociaciones con Ropelinka. Porque está claro, os aviso, Ropelinka y los Ángeles Lakers tienen la sartén por el mango con Indiana Pacers. Lo vamos a leer todos muy atentos. Y hay dos momentos. De lo que dice Kravic, el redactor de Indiana, insisto, de Indiana, no de Lakers, de Indiana. Lo vamos a leer todos juntos. Hay dos factores que ya te dicen, Adrián, que Pelinka manda claramente en esta negociación. Por mucho que ellos digan que no. Vamos a leerlo todo detenidamente. Fíjate tú, como dice, ¿cómo avanzan los Pacers con Mike Turner? Y la pregunta es, Mike Turner, los va de Gil, no sé si tienen buen equipo, no sé si llevan bien. Fíjate, fíjate cuál es el punto principal, ¿no? No, no, Mike Turner. Ellos quieren salir de Mike Turner, lo quieren echar de la franquicia a Mike Turner. Y es evidente porque al final... Y Mike Turner quiere irse, lo ha dicho mil veces. ¿Y por qué ya es que no se puede soportar esto más? Por el primer párrafo, Pichu, que pone... Turner, quien vio a su equipo intentar adquirir a DeAndre Eaton este verano, se dirige al último año de su contrato. Y le corresponde a Kevin Pritchard, general manager, transferirlo por activos antes de la fecha límite de cambios o antes. ¿Por qué? Porque los Pacers esperan cambiar a Turner a los Lakers. ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! Esto ya es el primer párrafo, ¿eh? Fíjate tú que lo vamos a leer hasta aquí, ¿eh? Porque aquí hay un punto... Sí, vamos a ponerlo aquí. Porque esto es diferencial, ¿eh? Esto es un bombazo grande. Esto es un bombazo grande. Esto es Kravic. Esto es Kravic, el redactor de Indiana, que nos está diciendo a todos. La semana pasada, los Pacers... Esperaban... ¡Daban por hecho! ¡Daban por hecho que estaba traspasado! ¡Que este traspaso se hacía! Sí, señor. Cuando se empezaron las negociaciones otra vez, cuando volvieron las negociaciones, Indiana daba por hecho que estaba traspasado, que esta negociación estaba. Es decir, Pelinka lo vio tan hecho que dijo, vamos a esperar un rato. Esto es lo que hizo el señor Rob Pelinka ahora mismo. Lo leemos. Los Pacers esperaban cambiar a Turner a los Lakers. No los Lakers esperaban, no la fiebre, que sois unos fanáticos, esperaba. No el que pasa por allí esperaba que esto se hiciera. ¡No! Indiana Pacers daba por hecho que Miles Turner y Buddy Hill eran traspasados a Los Ángeles Lakers la semana pasada. Esto es así. Los Pacers esperaban cambiar a Turner a Lakers. solo para retirarse, solo para apartarse, solo para echar a Miles Turner. Totalmente. Cuando Los Ángeles Lakers se negaron a incluir unas segundas en el segundo. Lo de siempre, lo de siempre. En primera ronda. Igual que con Utah, lo mismo. O sea, Pelinka dice, no, no, que yo una ronda me la voy a quedar. Por mis huevos que me quede una ronda. ¿Vale? Lo tiene claro. Adrián, ¿por qué digo yo que los Lakers tienen la sartén por el mango? Esto es lo diferencial y esto es muy probablemente lo que Rob Pelinka sabe y es donde dice Rob Pelinka. Esto lo quito yo con una ronda. Lo voy a quitar con una ronda, dice Rob Pelinka. Y es ahí donde Pelinka dice, cuidado, me echo para atrás, nada, nada. Esperamos un ratito más. Esto es lo que dice Rob Pelinka. Aguantamos, aguantamos. Ahora, si sale, no sale, Pichurruar no tiene culpa, Adrián tampoco, la fiebre tampoco. Estos son decisiones de Rob Pelinka. Son decisiones de Rob Pelinka. Si se equivocas, Pelinka. Y si esto no sale, Pelinka, estar fuera de los Ángeles Lakers muy probablemente. Ahora, te la estás jugando tú, te la quieres seguir jugando tú. Sigue con este juego. Ahora, los Pacers querían traspasar a estos dos jugadores. Los Pacers quieren esas dos rondas y sola es. La única decisión es la tuya, que estás diciendo muy claramente. No, por el momento no. Esto lo saco con una ronda solamente. Con una ronda. Y ojo, si lo hace, sale a hombros del Staples. Sale a hombros. ¿Y por qué lo cree Pelinka? Por este párrafo. Lo cree por este párrafo. Existe un gran riesgo, por supuesto, especialmente si Miles Turner se lesiona. Pero está bastante claro que ninguna de las partes está interesada en firmarlo con una extensión para permanecer en Indianápolis. Punto número uno. Donde Pelinka sabe perfectamente que Miles Turner en la vida va a renovar por Indiana Pacers. Y donde Indiana Pacers sabe en la vida va a renovar y quiere renovar a Miles Turner. Lo quiere echar. Entonces, están en la obligatoriedad de llegar a un traspaso porque si no se quedan sin absolutamente nada. Este es el punto uno. Pero el punto dos y es donde gana Ropelinka es la situación esta. Fíjate tú que te lo voy a señalar ahora mismo. Especialmente si Miles Turner se lesiona. Es decir, esto es diferencial. Si Miles Turner se lesiona, se rompe una uña, se rompe lo que sea en el primer partido de liga regular o en el campus de entrenamiento o ni tan siquiera en los amistosos, señores, aquí no se hace el traspaso. Por lo tanto, el que tiene urgencia ahora mismo es Indiana, que quiere sacar algo positivo por este jugador. Y después, cuando lleguemos a los San Ángeles Lakers, nos daremos cuenta que estos señores solo pasan Indiana. El miedo de una lesión solo pasa en Indiana. ¿Sí? Claro, porque ahora vamos a ir a Lakers. Si tú me aseguras eso, yo no tengo ni idea de lo que dice este artículo. Pero claro, yo te diría, claro, yo ahora mismo lo llevo hacia los Lakers y pienso lo mismo. Digo, ¿y si Westbrook se lesiona? No es lo mismo, Adrián, porque todos sabemos que si Indiana quiere a Westbrook, que si Utah quería a Westbrook. Es por las rondas, ¿no? Que si San Antonio quiere a Westbrook es justamente para coger una ronda del draft, dos rondas del draft y después cortarlo. Cortarlo, por lo tanto me da igual que esté lesionado. Pero los Lakers quieren a Miles Turner para jugar. Y si Miles Turner se lesiona, no hay trato. Si se lesiona a Westbrook, da absolutamente lo mismo. Es salario saliente. Por lo tanto, Pelinka tiene muy claro, Pelinka aquí tiene muy claro que la sartén por el mango la tiene él. Porque si Westbrook se lesiona, da lo mismo. Pero si se lesiona a Miles Turner, cuidado, las prisas siempre van a venir muy claramente. De Indiana, que quiere traspasar antes o después a Miles Turner, cuidado, también digo. Y que no llegue un día a Miles Turner y diga que está lesionado, por ejemplo. Es que, claro, por eso digo que al final, viendo un poco la situación de ambos conjuntos con los dos protagonistas de este vídeo de hoy, de la miniatura que son Westbrook y Miles Turner, es que están destinados a hacerlo y además rapidito. Yo le diría a los Pacers, rapidito, y yo le diría también a Lakers, rapidito, que no llegue el training camp, ¿verdad? Que no veamos el lunes en el mediodía a estos dos. Cuando el general manager hace unos días, el general manager de Indiana dijo... Sí, que había un rol para él, que contamos con él. Vamos a empezar, vamos a empezar. El primer día va a estar, y de titular, eso dijo el general manager. Eso es una amenaza, porque el general manager de Indiana no tiene el valor de decir que Miles Turner empieza y acaba la temporada en Indiana. Porque eso sabe que es mentira. Eso sabe perfectamente que es mentira. Lo de que empieza, lo puede decir muy claramente, pero sabe perfectamente que lo tiene que traspasar. ¿Y por qué lo sabe? Porque Kravic lo dice. Atentos, esta es una franquicia que está en modo de reconstrucción completa. Y aunque Miles Turner aún es joven, no parece que haya futuro para él con los Pacers. Deben obtener algo a cambio. Nada, ya está. Deben obtener algo a cambio. Vamos a ver, pero si es que esto es de... Esto, Pichu, es del ABC y el 1-2-3. O sea, esto es muy fácil. Esto es de primero de general manager. Esto ya lo sabemos hasta los aficionados. Entonces, cualquiera que esté jugando como yo al 2-K y esté ahí con los contratos, etcétera, lo sabe perfectamente. Vamos a ver, si tenemos a un jugador que es expiring, le queda un año de contrato y no va a renovar con mi equipo por H o por Z. O sea, ya sabemos que no lo queremos y tampoco él quiere quedarse. Por lo tanto, sabemos que en la temporada que viene, el verano que viene, este tío se va en la agencia libre a otro lado. Gratis. Por nada a cambio. ¿Tiene valor este jugador? Sí, es un buen jugador, es un buen pivot. Pues tienes que traspasarlo. Pero escúchame, ya quitando de la ecuación a los Lakers. Pacers tiene que traspasar a Mike Starner donde sea, pero por algo. Da igual Lakers, me da igual Lakers, cualquier otro sitio. O sea, lo tienen que hacer sí o sí. Si nos olvidamos de Lakers, Pacers al final va a acabar esta temporada traspasando ahora, dentro de un mes o dentro de dos, a Mike Starner. Cuanto más tarde lo haga, más riesgo tiene, como dice el artículo, de que no salga, de que ahora no le quieran, de que se hayan quedado los equipos sin rondas de draft, de que se lesione, de muchas cosas. Más riesgo de muchas cosas. De que aparezcan otros equipos que tengan necesidades a los 25 partidos. A los 25 partidos, tú imagínate, a los 25 partidos, de repente hay un proyecto, una franquicia que parecía que iba para adelante, pero que ahora va para atrás. Pero va para abajo, puede pasar, claro. Y de repente hay que buscar salidas de jugadores, porque esos jugadores ya no pintan nada. Y si aparece alguien más interesante que Mike Starner. Que Indiana, por ejemplo, para Lakers, claro. Para Lakers, pues de repente se van las rondas para allí. Si hay algo superior a este paquete, los otros, el gráfico, se marchan por allí, si buscan reconstrucción. Y eso es un peligro. Totalmente. Que se está jugando aquí, claramente, Indiana. Por lo tanto, cuidado con esta situación. Vamos a ir directamente a lo que... Vamos a los Lakers. Será Llobambuja, supongo, ¿no? Efectivamente, aquí está en los Ángeles Lakers. Llobambuja. Ya sabéis que claramente también le gusta decir cosas muy interesantes. Y hay un puntito muy diferencial, que es justamente este punto. Pero lo vamos a leer absolutamente todo. Dice, ¿qué pasa con Westbrook? El futuro de Westbrook es la pregunta que ha dominado el verano de los Lakers. Importante. Hay mucha gente que dice, bueno, todo el verano hablando de Westbrook, la salida, esto y lo otro. Y aún sigue aquí. ¡Ah, madre de Dios! Vamos a ver. ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? La única pregunta del verano era Westbrook. Y nosotros hicimos durante el verano todo Westbrook. Porque esto funciona así. ¿Qué queréis que hagamos? Es que es lo que hay. Sí, pero está diciendo el reactor. O sea, uno de los... Pero uno de los únicos cinco periodistas que entran en el avión de los Ángeles Lakers dice, ¿es Westbrook o nada? Pues en este canal se hizo Westbrook o nada. Y esto va a seguir siendo así hasta que veamos el Media Day y queda nada. Ya te digo yo que es el lunes, por lo tanto, ya queda poquito para aguantar el suplicio. Venga, además, lo azulito, lo realmente importante. Buja. Los Lakers aún tienen que encontrar un intercambio que los haga más competitivos a corto plazo y financieramente flexibles para el verano 2023 y más allá. Y no envíen dos de sus selecciones de entrada. Esto es el pilar básico. Y lo dice muy claramente, Buja. Lo dice muy claramente ese tipo que se sube al avión de Los Ángeles Lakers cada vez que Los Ángeles Lakers se va de gira. Escuchen bien. Los Lakers aún tienen que encontrar un intercambio que los haga más competitivos a corto plazo. Y el corto plazo es entre ahora mismo y el cierre de mercado. Y claro, ya estamos alargando a febrero, fíjate. Ya lo estamos alargando. Pero también dice, ¿no? Flexibles financieramente para el verano 2023 y más allá. Y no ceder las dos. Y no ceder las dos. Poder ceder una, pero dos con las fuerzas. Esto es muy fácil de... A ver, es que vamos a ver. Sabemos lo que quiere Lakers. Sabemos lo que queremos. Sabemos lo que quiere Rojelinka y sabemos lo que quiere Lebron y sabemos lo que quiere. Y al final es estas tres cosas. Punto número uno. Un traspaso que nos haga ser más competitivos este año. Punto número dos. Ese traspaso tiene que hacernos flexibles financieramente de cara a 2023 y 2024. Por lo tanto, ya sabemos que va a digilar y nos jode un poquito. Pero para 2024 no, por ejemplo. Bueno, ahí está, ¿no? Y luego, evidentemente, no enviar las dos rondas. O sea, es que claro, es muy complicado encontrar un traspaso así. Por no decir, imposible. Entonces, claro, al final vas a tener que ceder en algo. Yo creo que vas a tener que ceder en algo. Si es darle... Claro, cedemos en comernos a Vadigil. Correcto. Un año más. Dice Pelinka, vaya por Dios. Vaya por Dios. Va a ceder en Vadigil. Que precisamente es el que lleva queriendo traer desde hace tres años. No, claro. El cede dónde... Él sabe perfectamente dónde está cediendo. ¿Dónde va a ceder? En el jugador que él quiere. ¿No? El cede en el jugador que él quiere. Está claro. ¿No? Es clarísimo. Yo cedo solo ante un jugador que es Vadigil. El resto no me interesa. Vodanovic y tal. Se me ha roto Michael y Klaxon. ¿Qué dices? No, no, no. Eso no. No, y el tema de Vodanovic está muy claro también, ¿no? O sea, no consigues a Vodanovic. Ahora, con flexibilidad, quizás, lo fiche en el año que viene. Ah, bueno, claro. En la agencia libre el año que viene. Onda, claro. Claro, claro. Este es otro punto. Venga, cerramos con... Es agente libre. Cerramos con todo lo que nos dice Bojaki. Es una pregunta difícil considerando sus activos y el mercado actual de Westbrook. Si no encuentran un trato antes del campamento de entrenamiento, queda el complejo asunto de cómo abordarán el papel de Westbrook. Como informó The Athletic la semana pasada, múltiples fuentes indicaron que los Lakers están considerando sacar a Westbrook desde el banquillo y hacer que se gane su puesto de titular en el campo de entrenamiento. ¿Cómo responderá eso Westbrook? Hay más preguntas que respuestas con esta situación actualmente y seguramente muchas cosas cambiarán en los próximos días y próximas semanas. ¡Ay, ay, ay! Muchas cosas cambiarán en próximos días. Madre mía. El aviso de Buja, ¿eh? Seguramente muchas cosas cambiarán en días o semanas. Eso dice claramente Lloba en Buja. Bueno, yo repito. Llega un punto en el que hay que hacerlo, Pelinka. Hay que hacerlo. La pregunta es esta. Cede donde quieras, pero hay que hacerlo. La pregunta es esta claramente. La pregunta muy claramente es esta, ¿no? Es decir, podemos incluso enviar un mensaje muy claramente a Indiana Pacers, ¿no? ¿Cómo de desesperados estáis para echar de vuestra franquicia a Miles Turner? No va a renovar. Tú no lo quieres renovar. Ya aún por encima tienes el peligro de que si lo pones a jugar se puede lesionar. Mientras claramente Indiana no quiere a Westbrook para jugar. Quiere a Westbrook para cortarlo y para liberar su salario. Por lo tanto, esta es una jugada que yo consideraría, si al final lo consigue Pelinka, yo diría que esto es una jugada maestra de Pelinka, donde él sabe perfectamente si lo ponen y se lesiona. Ellos están muertos ahora mismo. Es la mejor jugada que le queda a Lakers por ahora, a no ser que salgan equipos durante la temporada. Es la mejor jugada que le queda a Lakers y aún así ya estamos perdiendo salario para la agencia libre del año que viene con el tema de Buddy Hill. Pero, Pichu, yo he hecho esto. Te lo he enseñado antes. Vámonos a la trade machine. Vamos a ver. Miles Turner y Buddy Hill. Perfecto. Russell Westbrook y una primera ronda. Perfecto. Claro, aquí lo que yo he pensado, esto, repito, no es información. Es lo que yo he pensado, ¿vale? Es nuestro, ¿vale? Ya está. Opinión. Proposición. Claro, digo, vamos a ver. Si Lakers no quiere dar una segunda o primera ronda, o sea, está obcecado en que no quiere dar eso, pues claro, aquí entra la posibilidad ya que tenemos tantos bases escoltas en la plantilla. Lonnie Walker, Austin Ries, Patrick Beverley, ahora recién fichado Denise Rother. Claro, o sea, hay de sobra y LeBron juega muchas veces de base. Entonces, es que hay de sobra, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que ya que te llega Buddy Hill para jugar de escolta, de atirador, tienes muchos bases. Y Kendrick Nahn puede jugar de uno y también puede jugar de escolta. Entonces, claro, el único traspasable aquí ahora mismo es Kendrick Nahn, aparte de Westbrook. Claro, entonces tú, que yo no quiero mandar a Kendrick Nahn, pero repito, yo esto no lo haría. Yo preferiría mandarle a dos rondas o mandar una ronda solo sin Kendrick Nahn. A mí me gusta Kendrick Nahn. A Pichu le gusta Kendrick Nahn. Pero, si Pelinka no quiere dar, porque no las quiere dar las dos rondas, quizás cambiar, ¿no? Transformar una primera ronda en Kendrick Nahn sea algo apetecible para Indiana Pacers. Entonces, al final es Mike Starner, Buddy Hill por Westbrook, primera ronda y Kendrick Nahn. Yo creo que aquí nosotros ganamos, que no damos las dos rondas. Tampoco perdemos tanto con Kendrick Nahn, por mucho que nos guste, porque tenemos más bases y repuesto en ese puesto, precisamente, en esa posición. Y, bueno, pues ya está. Ganamos a Mike Starner y a Buddy Hill. Claro, también cedemos nosotros en el tema de Buddy Hill y su contrato de dos años. Entonces, claro, es como que cedemos nosotros un poco y ellos también ceden otro poco, dándoles el caramelito de Kendrick Nahn en vez de la primera ronda, esa segunda primera ronda que tanto quieren. Y no nos comemos, por ejemplo, a Daniel Tais, que también nos lo querían meter ahí en el paquete. Acuérdate, la anterior vez, ¿no? Pues tampoco nos lo comemos, ¿no? Entonces, bueno, ceden unos, ceden otros y al final, pues, oye, pues todos contentos. Porque al final nosotros nos plantamos ahora, imagínate que esto se hace hoy o mañana, nos plantamos el lunes en el media day, joder, tío, con Buddy Hill, con la foto del quinteto, ¿eh? Con Beverly, Schroeder, Mike Starner, Buddy Hill, LeBron, Davis, me cago en la leche. Y todos contentos y felices y con hype de competir este año. Y los Pacers, pues, oye, contentos de no tener que responder preguntas por Mike Starner y de, pues ya está, en reconstrucción. Ellos están en reconstrucción. Traen a Kendrick Nahn como replacement, ¿no? De Buddy Hill para que jueguen su misma posición y ya está. Claro, porque... A ver qué hacen con Westbrook, que ellos sabrán, claro. Porque evidentemente nosotros tenemos mucho drama con Westbrook, ¿no? Porque nadie puede decir, Pelinka no puede llegar al training camp y decir, no, Westbrook va a terminar la temporada en Los Ángeles Lakers. No lo pueden decir. Y el general manager de Indiana que dijo que Mike Starner iba a empezar la temporada, pues tampoco puede decir que Mike Starner vaya a terminar la temporada. Es que realmente son dos general managers que ahora mismo están realmente perseguidos por los medios de comunicación. Y que evidentemente los medios de comunicación en el training camp, y sobre todo en el Miraday, los van evidentemente a chuchar muchísimo a las preguntas que le vayan a hacer, ¿no? Y yo diría también los entrenadores, pero sobre todo el entrenador, sobre todo Darvin Han, ¿no? La pregunta que los medios de Los Ángeles tienen que hacer a Darvin Han es, ¿qué estamos haciendo, Darvin? ¿Dónde están los aleros realmente los aleros? Sí, efectivamente tenemos a LeBron James, por supuesto. Tenemos a Anthony Davis y después evidentemente tenemos a Troy Brown y Toscano. Bueno, pero realmente, ¿dónde están los aleros altos, los aleros con mucho tiro y toda esta circunstancia, no? Claro, y Darvin Han, ¿qué puede decir este buen hombre, no? Cuando esos medios de comunicación, ese día, el día más importante, el día del Miraday, le pregunten a Darvin Han, ¿cómo vamos a jugar al baloncesto, Darvin? Lo único que puede hacer Darvin Han es seguir buscando ganar tiempo y decir, ya lo veréis en los próximos amistosos. Los amistosos lo van a marcar todo. Ahora empezamos a trabajar. Esto es lo que tiene que decir Darvin Han para ganar tiempo, porque sabe perfectamente Darvin Han que el de arriba, Rob Pelinka, evidentemente apoyado por la propietaria, por Ginny Bass, siguen insistiendo en buscar un traspaso que nos cambie a todos, porque ellos saben perfectamente que con esta plantilla no vamos a ningún lado. Si nos proyectan que somos el número 18 en capacidad de ganar un anillo, somos el 18, ¿no? Y nos han prometido que iban a intentar ser contenders de la NBA. Por lo tanto, realmente el trabajo tiene que seguir, pero Pelinka no puede decir que sigue trabajando. Darvin Han tiene que decir que Westbrook es jugador de Darvin Han y todas estas circunstancias, pero al final lo que de verdad importa es que hay una negociación encima de la mesa, que ya hubo dos negociaciones, dos ofertas de Indiana Paces y que va a haber más, porque ellos están obligados a salir de Mike Turner y nosotros estamos obligados a salir de Russell. Es que estamos obligados y yo no sé hasta qué punto, como yo decía en estos vídeos anteriores, los dos últimos días, la palabra, ¿no? La frase, las dos palabras, pues, mágicas, ¿no? Es que al final ahí, ¿qué hay? Pues ya sabemos lo que hay. Daños colaterales, ¿eh? Daños colaterales. ¿Cuáles son? Incertidumbre, pasarnos un media day con Westbrook, por ejemplo, verle ahí en las fotos del equipo el lunes. Muy complicado, muy complicado. Claro, que se puse con LeBron y con Davis ahí. Estamos hablando. Lo van a hacer, no lo van a hacer. Decisiones de marketing, decisiones de fotos, de entrevistas, de la que se puede liar el lunes. Mira, porque se va a liar. Se puede liar en Boston, se puede liar en Brooklyn, se puede liar en Indiana con Val Starner y se puede liar aquí también en los Lakers. Decíamos ayer, Adrián, decíamos ayer, sobre todo yo, decía que esto es un trabajo de dos. Esto es un trabajo, claramente, de dos. En los próximos vídeos, además, yo lo iba a traer hoy, pero lo voy a traer, lo vamos a estirar un poquito y probablemente lo traigamos mañana, mañana pasado, ¿no? Donde os voy a demostrar, vamos a ir en ese momento, en próximos vídeos, vamos a ir a agosto, ¿vale? Vamos a ir a la reunión de LeBron James y vamos a ir claramente a lo que se decía. Probablemente mañana traigamos, recordemos, la reunión de la, justamente la reunión donde convencen los Ángeles Lakers para que renueve LeBron James. Y os vais a dar cuenta que LeBron, que no nos están engañando ni tan siquiera. Es decir, los Lakers en aquel momento, en esa reunión, ya a LeBron James le dijeron, toda la paciencia del mundo, LeBron, vamos a tener toda la paciencia del mundo. Te prometemos que vas a tener un contender. La fecha, no te la prometo ni yo, le dijo Ropelinca. Y Darvin Han le explicó la manera de jugar de Darvin Han. El problema es que todos estos conceptos los conoce LeBron James, pero los fanáticos de los Ángeles Lakers no conocemos. Darvin Han a LeBron le dice cómo va a jugar los Ángeles Lakers de Darvin Han. Y a LeBron le encanta, por eso firma la renovación. Y cuando habla con Ropelinca y Pelinca le dice, paciencia LeBron, pero al final del camino, al final cuando llegue el cierre de mercado de esta temporada, vas a tener un contender. Y LeBron dice, fantástico, y firmo la renovación. Pero eso lo sabe LeBron, no lo sabemos nosotros, no lo sabemos los fanáticos. Él sabía perfectamente que llegaron allí todos y le dijeron, el Redder está fichado, pero tuvieron que pasar meses para que nosotros nos enteráramos que Redder estaba aquí. Lo de Beverly, ese día le dijeron que tenían a Beverly, sin embargo, pasaron semanas para que nosotros nos enteráramos del tema de Beverly, es que las cosas van muy despacio y con Pelinca aún van más despacio, porque evidentemente está defendiendo... Está defendiendo las rondas, el futuro, las franquicias, está defendiendo la Agencia Libre, está defendiendo... Joder, es que Lakers no es solo esta temporada, ¿vale? Es que yo entiendo a Pelinca, pero no tengo las fuerzas de Pelinca. Y por eso Pelinca está ahí y yo no. Y tú, el que está viéndonos, tampoco está ahí, está Pelinca. Pero por eso mañana vamos a traer otra vez la reunión. Esa reunión es la clave de todo. Y cuando yo lea lo que se dijo en esa reunión, algo que hemos dicho en agosto y que vamos a volver a traer, para que nos demos cuenta todos que cuando yo lea lo que Pelinca le dijo a Lebrón en esa reunión, va a ir a decir todos, ¡Coño, si es donde estamos! Fijaros, fijaros lo que estoy diciendo, fijaros lo que estoy diciendo. Y ahora ya para terminar, Adrián, tú metiste a un señor que se llama Kendrick Nan, que no sé qué va a pasar, si sí o si no, pero hay imágenes otra vez de Kendrick Nan y lo vamos a volver a ver con sus entrenadores personales, entrenando, compartimos. Y este es el gran interrogante. Vamos para allá. Yo solo le pido una cosa en el Media Day del lunes, le pido a Darvin Han que a mí me explique, Darvin, explícame por favor si lo vas a usar, si no lo vas a usar, si lo vamos a traspasar. Es que realmente tienes Lebrón de base, Lebrón de base, está Westbrook, pero tenés a Beverly y tienes a Redder. ¡Qué pinta Nan! ¿No? ¡Qué pinta Nan! Ahora nos decían que Nan a lo mejor iba a ser escolta. ¿De verdad? Claro, claro. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta Kendrick Nan, que me parece un jugador fascinante y lo vamos a ver entrenando. Él, desde luego, está perfecto. Yo lo veo bien y a mí es uno de los que más me gustan, ¿eh? Ahí de los bases escoltas es uno de los que más me gustan, pero sí que es cierto que es el único traspasable, ¿no? Estamos viendo ahí entrenar las bombitas con mano mala, porque él es zurdo, ¿eh? Y el mejor tirador de tres de los Lakers ahora mismo. Y el mejor dentro de los escoltas y bases que tenemos ahora mismo en plantilla es el mejor jugador en esto precisamente que estamos viendo, que es uno contra uno y crearse sus propios tiros, ¿vale? Es el mejor que tenemos. Mejor que Lonnie Walker. Esto, esto que estamos viendo. Sobrebote, crearse sus tiros. Mejor que Lonnie Walker. Mejor que Austin Reeves. Mejor que Froder. Mejor que Westbrook, por supuesto. Sobre todo en los tiros que estamos viendo ahora. Mejor que todos los... Mejor que Beverly. Mejor que todos los bases y escoltas que tenemos en plantilla. Por lo tanto, yo creo que sí que va a tener muchos minutos, sobre todo de anotación. Desde el banquillo, quizás. Desde el banquillo, quizás. Muchos minutos de sexto hombre de crearse... Lo que hacía Monk el año pasado. Lo que hacía Monk el año pasado. La plantilla... Yo, sí, voy a decir una cosa. Y realmente lo pienso así. Mientras estamos viendo claramente el jugador tan fascinante, ¿no? Que es que entre Nans, sobre todo en creación de tiro y todo esto, ¿no? Pero si la plantilla fuera... Yo es que en la rueda de prensa lo tendría clarísimo. Es que no sé qué hacemos nosotros sin irla allí. Tenemos que ir para allá, ¿eh? A ver, Darbenham. La pregunta sería clarísima. Mira, mira Pelinka. Mira, Darbenham. Si solo cojo... Si Pichu Ruares solo coge la plantilla, elimina a todos los jugadores y solo mira los bases, sabiendo además que tienes a Lebron James y Anthony Davis... A Lebron. Sí, sí. ¡Hemos ganado el anillo! Hemos ganado el anillo. Yo estoy... Bueno, a mí me gusta ir a la Cibeles. Yo ya estaría en la Cibeles celebrando el anillo de los Ángeles Lakers. Porque, o sea, el grupo de bases escoltar de los Ángeles Lakers a nivel medio... Es una locura. Es una locura. O sea, el talento que tienen los Ángeles Lakers en el bases escoltar es una barbaridad. El defensivo, el otro, el que te puede crear los tíos al final. Que prácticamente todos estos jugadores crean... El problema está en que no tenemos aleros ni cuatros. Claro. Entonces ahora le digo yo... Está desajustada la plantilla. Claro, le digo yo a Darbenham. Vale, perfecto. Pero, ¿cómo piensas que estos jugadores puedan jugar todos juntos? Todos juntos. No tenemos treses, los cuatro nos cuestan, los cinco los tenemos, claro. Pero fuera de esto, es que realmente hay una cantidad de bases escoltas con muchísimo talento en los Ángeles Lakers que yo creo que al primer entrenamiento uno llegará con una escopeta, el otro con una metralleta, el otro con el cuchillo en los de antes porque saben perfectamente que se tienen que matar en esos entrenamientos para jugar un minuto, Adrián. Y te voy a decir más. Aquí hay un jugador de todos estos bases escoltas que es el que ha llegado el último que ha sido por decisión propia. Si yo soy base, no tengo equipo, y está Dallas ahí buscándome, está Toronto ahí que también me quiere, está Phoenix que también me quiere, está el otro que también me quiere y yo veo la plantilla de cada equipo y digo, ¿dónde puedo jugar más? Esto, vamos a ver, poneros en la piel ahora de Roder, ¿vale? Que estoy hablando de él. Poneros en la piel de un jugador base, ¿vale? Que no tiene equipo y que va a fichar por uno. Y tienes ofertas. Que lo quería todo el mundo. Y tienes ofertas, tienes ofertas de varios, ponle cinco equipos de la NBA de los cuales hay alguno que son contenders a la liga como pueda ser Phoenix Sands, ¿vale? Tienes ahí a Dallas, tal, claro, y dices, ¿dónde voy a jugar más? Todos pensaríamos eso, ¿no? ¿Dónde puedo jugar más? Vamos a ver, yo juego de base, ¿quién hay ahí de base? Vale, en Dallas está Donchis, pero ya está, no hay más. O sea, vas a jugar mucho y a veces vas a jugar con Donchis como hacía Brunson el año pasado. Vale, en Phoenix, ¿quién está Chris Paul? Pero claro, Chris Paul de 32.000 años y necesitas un base suplente y vas a jugar mucho, vas a jugar mucho, te dice Roder en Phoenix Sands, porque necesitan un base suplente. Conociendo a Chris Paul, ¿eh? Conociendo a Chris Paul, ¿eh? Claro, claro. Y que Reder. Que redescansos, que... El año bueno, el año bueno de Reder fue con Chris Paul de base titular en Oklahoma. Claro, claro, dices, voy a jugar mucho, voy a estar al lado de Chris Paul, voy a estar en un equipo que puede ganar, que se me va a ver mucho. Vale, ok, Toronto Raptors, más allá de Van Vliet y tal, dices, pues también vas a tener minutos en el puesto de base. Es que, claro, entonces dices, Lakers, claro, si yo soy Chris Roder y digo Lakers, y veo todos los que hay, Nan, ahora han fichado a Beverly, está Westbrook todavía, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entro yo ahí? Le han prometido minutos. Vale, vale, le han prometido, ok, le han prometido minutos. ¿Y dónde deja esto? ¿Dónde deja esto? A Nan. Claro, al resto, a Nan, a Lonnie Walker, a Austin Reeves, que de tan bien se ha hablado de Austin Reeves durante todo el verano, es que, es que tío, es que Beverly, que está recién llegado, que también va a tener minutos porque es el mejor defensor, no entiendo. Entonces, entonces, claro, al final llega un punto en el que yo si estoy allí, le haría esta pregunta, literal, a Rob Pelinka y a Tal, le diría, vamos a ver, ¿habéis fichado a dos bases? Que van a tener minutos porque sabemos que defienden y que, hombre, si no, no habrían venido. Patrick Beverly y Dennis Roder. Tenemos a Westbrook, que es un all time, ¿vale? Es un jugador all time de la historia de la NBA. Y vale, y luego, ¿cuántos minutos? Yo le diría, ¿cuántos minutos van a tener o cuántas oportunidades van a tener jugadores como Austin Reeves, Lonnie Walker, Kendrick Nunn? O sea, ¿qué esperas de ellos? Porque, claro, es que... Mira, hablando de los minutos, fíjate tú cómo, esto, esto vais a alucinar con este dato, fíjate tú que en el 2016, la temporada 2015-2016, fue la última que Dennis Roder jugó menos de 21 minutos de media en su carrera. Estamos hablando, fíjate tú, la de años que hace, 2015-2016. A partir de ahí, señores, agárrate, 2016-2017, son 31 minutos, después bajamos 31 minutos, después seguimos bajando 29 minutos, después seguimos bajando otro año 30 minutos, y ya estaríamos en Lakers también en los 32 minutos, en 32 minutos en Lakers. Y después, en Boston Celtics, que mucha gente se puede presuponer, bueno, al final lucharon de Boston Celtics, no sé cómo, no sé cuánto, en Boston Celtics jugó la friolera de 29.2 minutos de media. No me creo yo que Dennis Roder haya firmado un contrato mínimo por menos de alrededor de 30 minutos de media jugando Los Ángeles. Pues te digo una cosa, si el Roder juega 30... Entre 28 y 30 minutos va a jugar el Redder. Beverly juega otros 28-30, ¿qué queda? Ya te digo yo que o Rips, o Lonnie, o Nan, uno de esos tres no juega ni un solo minuto. Pues, al final te conviertes, es que al final esos jugadores, al tener tantísimos, al final esos jugadores, al final te conviertes que a mí me empiezas de mercado, si lo llevo diciendo mucho tiempo. Claro, claro. Es que, que no te extrañe, claro, yo antes he puesto aquí a Kendrick Nan, que no te extrañe que vendamos a Austin Rips. Sí, que puede ser móvil. En el paquete, es un joven, reconstrucción, Pacers, cambia a Nan por Rips. Sí, lo que pasa es que Rips, últimamente estábamos hablando de él como un jugador, que incluso hay mucha gente que confían en que pueda ser titular. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a Damian Jones, que es un jugador que sorprendentemente también me sorprende muchísimo. Titular no lo sé, porque madre mía, ya no sé. Sí, porque estaba hablando mucho de Damian Jones. Yo dándole un poquito a la cabeza con el tema de Damian Jones, llegué a pensar, y creo que acierto bastante, en que Damian Jones va a ser el magui, va a ser el magui de la burbuja. Es decir, un jugador que va a jugar, pero al final va a jugar como 10 minutos, 12 minutos, y después los minutos importantes ya vienen con el tema de Thomas Bryan. Pero creo que van a ser conceptos muy parecidos. Fíjate tú cómo están jugando con LeBron James de base, con Anthony Davis primera opción, y ahora están jugando también con el tema de Damian Jones de titular. Yo creo que va a ser una configuración de unidades muy parecidas a las que nos dieron el anillo, claro. Pues ahí está, ya lo he puesto, con Austin Reeves. Chico, yo qué sé, yo ya me espero cualquier cosa, de verdad que no, me espero que traspasen a Reeves, también. Esto sería, esto es importante, Adrián, esto es importante, importante, importante. Lo de Reeves, no sé si lo veo tanto aquí, como si, como si ahora de repente Reeves, 15 primeros partidos, 20 primeros partidos, 25 primeros partidos, se marca un inicio de temporada maravilloso, donde gana mucho y aumenta mucho el valor de mercado, ya hay que recordar que Austin Reeves el año que viene debería de renovar con los Lakers, a ver de dónde saca el dinero los Lakers para renovar a Reeves. Debería, debería. Estaríamos en la misma situación, que con Talen Horton Tucker y no podemos volver a repetir los errores que cometimos con Talen Horton Tucker donde dejamos marchar por ejemplo a un caluzo y al final intentamos atar como fuera con el caluzo. cositas, porque la gente se preguntará, la gente se preguntará, oye, ¿y Lonnie Walker? Pues no se puede hacer, ¿vale? Lo pongo en pantalla porque, pues como es la mid-level de este año y está recién fichado, hay que esperar mínimo tres meses, tres meses, y nos lo pone aquí abajo la fecha, eh, cuidado, no puede ser traspasado hasta, oye, tampoco hay que esperar mucho, el 4 de octubre, o sea, en diez días, en diez días, hay que esperarse diez días, que empiece el training camp y luego ya, hay que esperar a los amistosos, es decir, que a los amistosos ya está, se puede traspasar a Lonnie Walker, cuidado, cuidado con esto también, a ver si va a ser Lonnie Walker el que salga por la puerta, jajaja, un Lonnie, a ver, sería raro, para mí, para mí sería raro Lonnie Walker porque es la mid-level que te acabas de gastar, has apostado por él, a mí me parecería muy raro, antes creo que sale Kendrick Nahn o incluso Austin Riggs, te lo digo, pero yo creo que este es un equipo, fíjate tú, también es que somos unos cabrones, perdónenme ustedes, los fanáticos, somos unos cabrones importantes, fíjate tú, como aún no ha empezado la temporada, hemos tirado la temporada, hemos dicho, si aquí no hay traspasos, esto es una basura y fíjate tú, como no hemos dado y el resto de la prensa igual, nosotros al final somos analistas, se hagan en YouTube, se hagan en otro lado, pero somos analistas de Los Ángeles Leikers, fíjate tú, lo cabrón es que somos todos aficionados, analistas, periodistas, que no hemos dejado ni que Darwin Han se vista de corto a entrenar a los jugadores y a muchos de ellos los ha pedido, exclusivamente, el Troy Brown, el Toscano, el otro y el otro, son jugadores, Lonnie Walker, son jugadores que ha pedido a dedo Darwin Han, confío en estos jugadores, sé cómo voy a jugar, he convencido a Los Ángeles Leikers diciéndole cómo voy a jugar, lo de Westbrook, lo de convencer a Lebron, todo esto lo ha conseguido Darwin Han, Darwin Han ha planificado esta plantilla de esta manera, él sabrá por qué, me fío yo de eso, no me fío, ahora, yo me siento un cabrón, Pichurruas es un cabrón, porque es un cabrón, porque no le está dando ni un respiro a Darwin Han, no se lo doy, ni se lo permito, porque yo creo, todos consideramos el baloncesto moderno, el baloncesto moderno es de aleros, no es de bases ni de escoltas, y este tipo ha planificado un equipo que sabrá el futuro, a él le habrán dicho que hay traspasos y la madre santísima, ahora, este entrenador ha planificado que al baloncesto moderno se juega con chiquitos, que al baloncesto moderno se juega con mi vecino el del cuarto que era bajito de menos de un metro cincuenta, perdónemos, pero esta es la realidad, este entrenador es el que está planificando esto, está planificando tener una cantidad de bases escoltar bajitos, pero todos con capacidad de regate, todos con capacidad de meter sus puntos, todos sin capacidad de meter triples, esto es una planificación de él, lo ha planificado él, eso sí, también dice, todos a defender, menos Westbrook, que eso hay que rezar un padre nuestro y 15 Ave Marías, dice Darwin Han, pero el resto todos defienden, todos muerden, nos acordamos de Redder que era un drama, pero de repente había una pelota en el medio del campo y se tiraba con los dientes por la pelota y se enfadaba con Irving y le llamaba de todo y a Curry le llamaba de todo y todo eso, eso es Beberlin y te cuento que va a sacar navaja cada vez que se encuentre con Irving y Curry, eso es lo que ha planificado Darwin Han, esos son los jugadores que ha pedido Darwin Han y porque soy un cabrón y porque vosotros sois otros par de cabrones, precisamente por esto, porque no le estamos dando el respiro a Darwin Han ni de ponerse a entrenar, no se ha puesto ni en el media day, no nos ha explicado en ningún momento cómo va a jugar la plantilla, él dice defensa, 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 a ver si el lunes nos explica cómo va a jugar con 800 bases y dos aleros, vamos a ver, perfecto, pero la planificación es del, es que es siempre toda la mierda a Pelinka, no señores, el entrenador de Los Ángeles y el entrenador del San Sebastián de los Reyes, Adrián, todos los entrenadores le dicen al general manager vamos a jugar así, quiero este tipo de jugadores, tráeme lo mejor, tráeme lo mejor que pueda y sabes por qué pienso que en base a la manera de jugar de Darwin Han la que conocemos de momento y lo que él ha dicho ya durante este verano yo pienso que aquí falta como yo va a buja lo voy a afirmar aquí falta un traspaso más aquí falta algo porque no me cuadra no me cuadra el 4 y 1 no me cuadra el 4 y 1 con lo que tenemos no me cuadra mañana vamos a volver a la reunión de LeBron James Darwin Han y Rob Pelinka y ya os adelanto yo que la palabra fue una paciencia pero la otra fue vas a jugar en un contender de la NBA bueno, pues aquí falta algo yo lo tengo claro por eso por cierto está siendo ahora mismo la rueda de prensa de Brad Stevens picho solo voy a poner una foto porque esto está siendo muy duro llorando llorando lágrimas en los ojos lo vais a ver lo vais a ver lo vais a ver Brad Stevens hablando de las mujeres de la organización de los Celtis que lo han pasado muy mal en las últimas 24 horas de todo de todo lo que lo que está pasando alrededor de Udoca etcétera está siendo durísimo bueno pues eso ahí ha quedado ya lo iréis viendo importante 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 Adrián madre mía importante Adrián estamos viendo que Brad Stevens ha hecho una rueda de prensa urgente antes del porque lo normal es hacerlo así con este hombre saliendo pero esto era de urgencia es que esto es de urgencia es que es normal han suspendido a su entrenador para todo el año claro una sanción increíble y muy probablemente ese entrenador no vuelva a no vuelve a Boston Celtics a Boston Celtics vale no 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 entonces me quieres decir a mí ¿qué pasó el miércoles para intentar hacer lo mismo? ¿cuál era la urgencia? yo lo sé no lo sé esta es una de las preguntas que hay que hacerle a estos dos hombres allí totalmente ¿qué pasó el miércoles? a ver ¿por qué el miércoles se vais a salir? totalmente totalmente y ostras a ver siendo de los Lakers pues hombre tampoco vamos a llorar por Boston Celtics y el drama que tienen ahí dentro pero ostras tú ya podría ser otra cosa te digo nos gusta que les vaya mal nos gusta pero ya podría ser otra cosa porque es que uff está siendo muy duro está siendo muy duro uff uff no digo más parece que parece que al final va al final va van a confiar en el entrenador interino porque la segunda opción era 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 Frank Bogle era Frank Bogle que parece ser que se lleva bien Frank Bogle había estado hace muchos años en Boston Celtics y sea muy bien con Brad Stevens y parece ser que era una si no era el interino era Bogle algo pasó ahí para que al final no vaya Bogle y se quede el interino te lo digo pues está siendo ahora mismo la rueda de presa está siendo esto un drama te digo así que nada gracias a todos por estar ahí nos vamos directamente con esa comunidad vamos con todos vosotros en esta sección final que siempre lo hacemos tributo a Kobe y a Brian así que se tiene que llamar solo de una manera la verdad oye se tiene que llamar Manvout Repetaria dame fuerzas dame fuerzas eso sí oye Gini oye Gini tremendo tremendo lo que tenemos montado tremendo el bueno esto está hay una obligación interna Pelinka es como es nosotros intentamos explicar el modus operandi claramente de Rob Pelinka y después te puede gustar más o menos está claro que a Gini le encanta lloramos juntos nos reímos juntos nos reímos juntos y curamos juntos claro que sí oye muchos besos abrazos y saludos para todos los miembros del canal y también para la gente que ayer se volvía loca más de 200 comentarios en el vídeo salud para Ronald Alfonso Contreras para Sergio Llabres para Ricardo Arturo Fernández González para Jorge Mauricio Carmona López lo cerramos con Trinidad Cool con Samuel Rayón Barceló y con Jesús Gascón o lo que es lo mismo absolutamente Jesús Gascón por lo menos lo del final yo diría que hay uno o dos que no son miembros del canal pero el resto pero el resto sí todos miembros del canal y me estoy llevando gratas sorpresas porque últimamente se nos están haciendo muchos miembros del canal olé VIP bueno encima el VIP bueno ya que estás pues oye miembros del canal lo tenéis por ahí abajo el precio más bajo es ese pero luego vais viendo las ofertas y pues lo que podéis ganar apoyándonos a la mayor comunidad de likers en español del mundo así se dice fácil pero hay que conseguirlo y hay que crearla y estamos muy orgullosos y muy contentos de teneros cada día aquí en la fiebre amarilla nos vemos mañana en un nuevo vídeo no sabemos si con traspaso no sabemos si con rueda de presa urgente no sabemos si con lo que ha prometido Pichu que lo vamos dejando porque bueno depende un poco del día claro si al final si al final hay un movimiento bomba no hay un movimiento grande no hay vídeo ya está hay vídeo alrededor de esto pero bueno si las cosas van como tienen que ir pelín que estén tranquilos hasta el lunes y así podemos hablar claramente de la reunión de agosto la reunión de agosto que desde luego desde luego está clarísimo mañana lo vais a ver como está clarísimo que lo marca absolutamente todo pues nada nos vemos mañana hasta luego infectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!